¿Qué te parece si comenzamos la mañana con buen chismecito? ¿Cómo estás? Así es Dani, bienvenida de nueva cuenta con nosotros y coméntanos qué chisme nos traes el día de hoy. Así es Alma, pues mira la verdad son buenísimas noticias para todos los fanáticos de nuestra querida Mon Laferte porque ¿qué crees? Ella estará visitando México próximamente y bueno la verdad es que esta es una noticia que ha emocionado a las redes sociales. Ya la hemos tenido en otras ocasiones en México, incluso aquí en Chiapas, así que mira nada más, tiene fechas en México. Es algo muy afortunado para todos aquellos que son fanáticos de su música y como bien dices es una artista que también es muy querida y reconocida en nuestro país. Así es precisamente Alma ya está dando inicio a su tour llamado Autopoyética Tour y bueno la verdad tendrá presentaciones en Puebla, Toluca, Querétaro, Monterrey, Tijuana, Mérida, Guadalajara y finalmente la Ciudad de México. Pero mira este es un tour mundial así que tendrá yo creo que mucho éxito. Claro que sí, desde luego la preventa ya está disponible ¿verdad? Así es, la preventa ya está totalmente disponible. Por ahí la primer fecha la va a tener precisamente aquí en México en Puebla y será en el mes de febrero. Así que para todos los fanáticos y los que quieran ir a verla ya pueden hacer sus compras. Así es Dani, pero bueno nos traes más información el día de hoy. Así es Alma, les traigo más chismecito y vamos a seguir hablando de nuestro guapísimo Luis Miguel. Porque miren nada más que cambió de look y ahora se une a una campaña en pro de la calidad de vida. Y es que este mes la empresa Medicare Advantage tiene un nuevo propósito dirigido a la comunidad latina. Uno de los segmentos de la población estadounidense que más rápido crece. Y bueno, Luis Miguel hace una participación muy especial con ellos. Y el cantante promueve la campaña La Vida se Hace de Momentos Únicos para celebrar el espíritu de una Navidad bien vivida. Así que ¿qué les parece si vamos a ver un pedacito de esta campaña? Con Alignment Health Plan le deseamos una vida llena de momentos únicos. Vamos a continuar ahora con Chismecito Internacional y vean que nuestra querida Britney Spears celebró su cumpleaños número 42 con su mamá y todo apunta a una reconciliación. Y es que precisamente parece indicar que las cosas entre ellos podrían estar un poco mejor luego de largos meses de polémicas y una guerra de declaraciones contra miembros de su familia desde que fue liberada de la tutela legal y es que el viernes pasado nuestra guapísima Britney Spears celebró su cumpleaños número 42 con su mamá Lyne Spears y su hermano Brian Spears en una fiesta organizada en Los Ángeles en la casa de su manager y es que Britney tuvo una fiesta de cumpleaños para celebrar que el pasado 2 de diciembre cumplió años pero lo sorprendente fue que su mamá y su hermano estuvieron presentes entre los invitados al festejo donde ella estuvo mencionando. Estar juntos y celebrar su cumpleaños fue un momento realmente agradable para la familia y bueno, lo realmente importante es que una amiga de Britney compartió unas imágenes en Instagram de los momentos que la cantante vivió con su mamá. Avanzamos ahora con Chismecito Internacional y vean que el emotivo reencuentro de Macaulay y Katherine su mamá en Mi Pobre Angelito y es que Macaulay Culkin recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood en Los Ángeles y fue un día muy especial para la estrella del clásico de Navidad Mi Pobre Angelito. Seguramente nosotras hemos visto esta película millones de veces y el actor de 43 años que ahora está casado con Brenda Song y tiene hijos con ella saltó a la fama, recordemos, cuando era niño con varios éxitos como Mi Pobre Angelito y también Ricky Ricón y bueno, el momento más emotivo fue cuando Katherine O'Hara quien interpretó a su mamá en Mi Pobre Angelito recordó haber trabajado con él cuando era niño y haberlo visto crecer hasta convertirse en adulto. Este momento fue por demás emotivo y ha trascendido en las redes sociales al hacerse un comparativo de las escenas de hace más de 30 años en la citada película y su secuela con el momento actual y sin duda fue un momento súper emotivo. Y para finalizar con los espectáculos les platico que nuestra querida Angélica Rivera brilla más que nunca en su papel de mamá con unas fotos nunca antes vistas y es que antes de ser primera dama en México, bueno, primero fue mamá entregada a todo lo que da a sus hijos y es que bueno, su hija Fernanda Castro estuvo compartiendo algunos emotivos instantes al lado de su famosa mamá al compartir varias fotografías nunca antes vista de La Gaviota y en las que aparece con Fernanda pero también con sus otras dos hijas, Sofía y Regina en distintos momentos de su vida y bueno, todo parece indicar que hay un motivo secreto detrás de la publicación de esta serie de fotografías familiares hecha por Fernanda Castro en sus redes sociales, esto porque junto al carrusel de imágenes que publicó en Instagram la joven artista egresada de Bertolt escribió un mensaje del que solamente ella y su mamá conoces el significado mencionando cada día te admiro y te amo más, gracias porque tú sabes por qué y gracias también por ser la mejor mamá del mundo y bueno, sabemos que ellas tienen una relación súper bonita y de esta forma vemos a La Gaviota en un plan relajado mientras se organiza la ropa en un clóset, también sentada en el piso y vistiendo una pijama, algo que la verdad no habíamos visto de ella y sin duda es una mamá de corazón hasta aquí con los espectáculos, nos vamos rápidamente a un corte y volvemos ¡Suscríbete al canal!